Tecnology, Calle Tecnology Sí, sí, upgradealo Vamos a upgradear el gremio Gremio upgradeado Ni siquiera sé qué verga hace Pero hey, tengamos fe Dice Armar para derrotar más jefes más rápido Está rechazando unos shorts nuevos Ya no, ya no Ya no Ya no soy humilde como dicen los haters Ya no soy humilde No, es que el Star ya no es humilde Ya está, solo lee los comentarios Pay to win Si eres gris no te lee, te salta Te ve así y dice no, esa no Sabe, ahí al Kevin Y a Luciano Bueno, Luciano sé que anda llegando Ahora mejor las armas Dice, bueno, ya le diría Chingazo, machingo Mi madre Trae mi plan GameModes Quiero mejorar los personajes Vamos a mejorar la nueva Vamos a mejorar la nueva ¿Dónde está? A ver, vamos a buscar a la nueva La nueva La nueva adquisición Caracteres Ahí está mi nueva Ahí está mi nueva Mi amorzote Vamos a equiparle su Su put out Su put out Denle un arma Denle un arma a esa mujer Que anda de ahí descubierta Vamos a ponerle Un short Un gorrito Un shortcito barato ahí Una camisita No hay botas No hay botas Y ahorita como la Upgradeamos Vamos a Upgradearla Ala, mire Le podemos poner ropa Ahí más sensual De De secretaria De secretaria Ey, pero como le ponía A arma Ya se me olvidó Bueno, ya sabe Ya no me acuerdo Eh Bueno, tengo un amigo más Los amigos Son amigos Señor Utans Bueno, no No, ese no es mi amigo Espartaco 99 Acéptalos a todos Yervis Acéptalos a todos Dice Avaliables que está disponible Esta es la nueva waifu Como un wey que entró al server Y alguien preguntó Cómo hablar Al Star Y alguien le respondió Realmente sí Cómo habla Al Star Donale Es que ya Al Star Es pay to win Señor Ya Al Star Es pay to win Ya no es humilde Es que Al Star Perdió la humildad ¿Quién decía eso? El Acna, ¿verdad? El Acna decía Que ya no era humilde Pinche Acna Yo sí soy humilde Yo sí soy humilde Solo no le abro a los grises Pinche Acna Esto inventando Hace cuentos Pinche Si me acuerdo Que alguien decía Es que Al Star Ya no es humilde Pues Pues Chingo mi madre El metal Te voy a dejar Esto de manca Es más fuerte En agua Que en que metal Es look 5 Esta le suba Aguacate Está hecho para los chinos No tiene nada que ver Pero hey A ver ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Carnaval Carnival 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 Quiero jugar esto Pero Pero no me deja Dice que novia No llego Clama todo Clama todo Clama todo Clama todo Solo una horita Vamos a jugar Aguacate Así que tengan sus preguntas Y sus respuestas Porque yo la verdad No les sé a este juego A ver Reclama todo 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 El stream El stream de Agna Ayer fue a explicar Madoka De forma Que ni él entiende Jejeje Yo la verdad Ni les sé a la Magoka Solo que sé que son Waifus Edgy Jejeje ¿Verdad? Soy Waifus Edgy Es puro Es puro Es puro Es puro para gente Edgy La verdad No lo vamos a leer Es para Edgy Es para Edgy No pueden aceptar Que el mundo es bonito Tienen que inventarse Cosas tristes Son muy Edgy Aikawa Madoka Did Yes Time En Web03 Ya hice esta misión Cabrón ¿Por qué me pides Que haga esa misión Si ya la hice? ¿Me quieres cobrar Más dinero? A ver Dice que le tira Acá la chinga A ver Esto es gratis Oye Si me están dando Unos gratis No lo hubiese tirado Por cabrón Te faltó reclamar El pico Bueno ya lo reclamé Ahí está 5 piezas de marco Que ya tengo Así gracias 80 piezas Como en el Metal Slug Attack ¿Verdad? Como en el Metal Slug Attack A ver Tengo un correo Correo de SNK Star Clámalo todo Clámalo todo Ahí está Me dieron una camisa Desconocida Avisal Sí, sí, sí Ya sé De cuánto textazo Tienes que voy a leer Esto bien en inglés ¿Qué se creen Estos güeyes? ¿Qué se creen Estos güeyes? ¡Ah, sí! Jugar esto ¿Sí? ¿Cuál jugamos? Joy Operation Ya 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 Que maten a Clávis Ni siquiera hay una Clávis Acá Que me ilusiona Comandante Ha pasado mucho tiempo Necesito que venga acá ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Me limita y